Esta es la historia de un náufrago Toma el vaso y le tiemblan las manos, apostando entre humo y sudor Y se agarra su tabla de náufrago, volviendo a su eterna canción Toca otra vez viejo perdedor Haces que me sienta bien Es tan triste la noche que tu canción sabe a derrota y a miel Cada vez que el espejo de la pared le devuelve más joven la piel Se le enciende los ojos y su niñez vuelve a tocar junto a él Pero siempre hay borrachos con pava que le recuerda a quien fue el más pobre maestro al piano Vencido por una mujer Ella siempre temió echar raíces que pudiera sus alas cortar Y en la jaula metida la vida se le iba y quiso sus fuerzas robar No lamenta que deba los pasos aunque nunca desea su mal Pero hay ratos con furia golpea el piano y hay algunos que le han visto llorar Toca otra vez viejo perdedor Haces que me sienta bien Es tan triste la noche que tu canción sabe a derrota y a miel El micrófono huele a cerveza El dolor se podría contar Solitarios oscuros buscando pareja Apurándose un sábado más Hay un hombre aferrado al piano Hay un hombre aferrado al piano La emoción empapada de alcohol Y una voz que le dice Pareces cansado Y aún no ha salido ni el sol Toca otra vez viejo perdedor Haces que me sienta bien Es tan triste la noche que tu canción sabe a derrota y a miel Sabe a derrota y a miel Sabe a derrota y a miel Sabe a derrota y a miel